Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empresas 2050 por un futuro sostenible. La industria forestal es tan importante como problemática en términos de sostenibilidad ambiental y social. Son muchos los impactos de su actividad que requieren una mirada más integradora, que se haga cargo de los desafíos que implica el cambio climático, por ejemplo, pero también de las necesidades de las comunidades a su alrededor. Pero también son valiosos varios de los avances que ha logrado en términos de transición hacia la sostenibilidad. De eso, pero también de materiales compostables y de la industria de la desalación de agua, hablaremos en esta edición de Empresas 2050. Bienvenidos. El propósito de cuidar el medio ambiente es lo que llevó a BioElements a inventar una resina con la que se fabrican envases de comida que ayudan a resolver el problema de los residuos de los plásticos de un solo uso. Vamos a conocer su historia. A continuación. Con la pandemia, las ventas de comida por delivery aumentaron en casi 70% y con ellas también llegó una verdadera avalancha de envases de plástico de un solo uso. Ante esto, el tradicional restaurante capitalino Donde Sacarías comenzó a utilizar estos particulares envases que son biodegradables. Estamos ya en una campaña de cuidar el planeta y también cuidar el medio ambiente. Y como lo estamos haciendo, la idea es que nosotros tengamos todos los envases que sean reciclables y también los envases biodegradables. Envases fabricados a partir de la resina desarrollada por BioElements, una empresa chilena fundada por Juan Ignacio, un joven emprendedor cuyas ansias de contribuir al cuidado del medio ambiente lo llevaron a crear una alternativa ecológica al plástico. Una resina natural renovable y biodegradable a partir de la cual se hacen bolsas y envases rígidos para delivery. Yo siempre pensé que tenía que dedicarme a algo que fuese ligado a la innovación, a crear algo sustentable, a realmente pensar que podíamos hacer algo distinto, solucionar un problema de carácter global, pero también de carácter bien simple y que fuese amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que nos motiva. Con la motivación y la idea clara, en 2014 Juan Ignacio reunió un equipo de científicos y comenzaron a trabajar. Luego de tres años lograron obtener la resina BioE8, un material vegetal que proviene del almidón. Nuestros productos, gracias a que están compuestos por esta resina BioE8, se van a poder biodegradar en condiciones de compostaje en un máximo de seis meses. Que eso es un súper logro porque hablamos que el plástico tradicional está en el planeta al menos 400 años o más. Lo que nosotros logramos hacer es involucrar a la biodegradación en todo tipo de medio ambiente, ya sea en compostaje, condiciones sin oxígeno, con oxígeno, alta y bajas temperaturas. Además, cuando se composta la resina, sirve como fuente de energía para diversos microorganismos. La gracia que tiene la resina BioE8 es que no es solamente biodegradable en condiciones de compostaje, sino que también se logra biodegradar en condiciones de vertedero, en basureros. Y esto es clave porque al final el compostaje es la condición óptima, pero lamentablemente muy poca gente composta. Con el trabajo de laboratorio listo, la empresa certificó la resina en la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica y el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales de la Universidad de Chile. Hasta que llegó el momento de buscar dónde producir las bolsas y envases. Él nos llamó, nos contactó, que tenía una idea con esta resina, que la cual permitía que fuese un producto mucho más amigable con el medio ambiente. Bueno, nos juntamos acá en la planta y vimos cómo poder concretar este proyecto. Toda innovación no puede quedarse solamente en el laboratorio, tiene que salir a la calle para que efectivamente pueda ser probada. Y yo creo que aquí el trabajo colaborativo que hemos tenido con empresas como la de Marcelo, como la de Winflex, ha sido muy importante porque permite darle un espacio claro a la innovación y a nuevos materiales. Antes Winflex fabricaba sólo productos de plástico. Ahora el 50% de las 300 toneladas de bolsas que produce usa la resina biodegradable. Así Bioelements comenzó a crecer. Y en 2018, con el impulso de la ley que prohibió el uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, logró alianzas con grandes marcas del retail. Planteamos este emprendimiento con el objetivo de tener un material que fuese efectivamente competitivo desde un punto de vista económico y eso es súper importante. No solamente esto es una solución para la parte del retail, para la parte bonita, sino que también para la parte industrial. Todos los empaques de los six-pack, de las latas, de los materiales, de los tallarines, por ejemplo, pueden ser empacados y envasados con nuestro material. Inspirado en la economía circular, Juan Ignacio quiso llevar más allá a su empresa y también impactar directamente a la comunidad. Fue así como se puso en contacto con diferentes municipios del país. Uno de ellos es la Municipalidad de Santiago. José Ignacio llega a Medio Ambiente a contarnos de su innovación y su propuesta y nosotros en ese tiempo estábamos comenzando con el Centro Educativo Ambiental y empezamos a hacer algunas propuestas y algunas pruebas de ver cómo se podía compostar este tipo de bolsa. Gracias a un convenio con el municipio, los feriantes utilizan las bolsas biodegradables y parte de ellas se compostan en el Centro Educativo Ambiental del Parque O'Higgins. Aquí se han llegado a compostar más de 400 toneladas de residuos en un año. El problema de los empaques y embalajes de plástico convencional, papel y cartones convencionales, no se puede solucionar con una sola alternativa. Nosotros somos una alternativa dentro de un pool de alternativas que tienen que ir creciendo para efectivamente solucionar el problema. Ahora BioElement se certificó como empresa B y está trabajando en la creación de envases flexibles como los de yogurt y quesos. Además, apoyados por Endeavor, buscan una apertura de capital en el mercado. Todo esto con la Ley de Responsabilidad Extendida del productor REP en La Mira. La ley se viene y los meses pasan rápido. Nosotros estamos haciendo una inversión y estamos sacando el dinero que tenemos aborradito, nuestro ahorro, y lo estamos invirtiendo en todo lo que sea envases reciclables como envases también biodegradables. Creo que es súper importante incentivar a utilizar materiales diferentes. Si creemos que vamos a solucionar los problemas con las mismas alternativas de hace 50, 40, 80 años, va a ser muy difícil que realmente logremos solucionar el problema medioambiental y que tenemos hoy día especialmente con los empaques y embalajes. Bien, ya les contábamos que en este capítulo hablaremos del proceso de desalinización. Uno que varias empresas mineras ya han comenzado a utilizar agua desalada para alimentar sus operaciones. Pero ahora esta tecnología también se está abriendo paso en otros rubros. Por ejemplo, en la actividad agrícola, la que más consume agua en nuestro país. Vamos a conocer más de esta solución tan relevante para la adaptación climática de nuestro país. Estamos con Ivo Radich, director de la empresa VigaFlow. ¿Cómo estás, Ivo? Gracias por el contacto. Hola, Sebastián. Muchas gracias por el contacto también. Bueno, Ivo, sabíamos del desarrollo de las desalinizadoras de la mano del sector minero. Hay 15 según el catástrofe del Ministerio de Energía. Vienen otros tantos proyectos hacia adelante. Pero, ¿qué está pasando con el sector agrícola respecto a esta nueva tecnología? Bueno, aclarar que además de la instalación de varias plantas desaladoras de gran tamaño en minería, también existen para agua potable. En el caso de Antofagasta, desde el año 2003, y hoy día prácticamente la totalidad de la población de Antofagasta, Mejillones y Tocopillas se abastecen de agua potable, que viene de agua desalinizada del mar. Se va a inaugurar también prontamente una planta que va a abastecer gran parte de la región de Atacama. Está cerca de Caldera esa planta. Entonces, efectivamente, ha ido avanzando de la minería al agua potable y ahora también se están sumando iniciativas en otras áreas como agricultura, como salmonicultura o agricultura, y bueno, y actividades industriales variadas. Efectivamente, la desalación, producto de los bajos costos que ha ido obteniendo a partir de las mejoras tecnológicas y del suministro de energía también de menor costo, se transforma en una opción viable también para otros rubros, como incluso podría ser la agricultura, lo cual se trató hace un par de semanas en un seminario que se hizo, se llamó creo que la agricultura mirando al mar, y que efectivamente es ver cómo esta nueva opción o nueva fuente de agua complementada con otras puede ser parte de la solución. Sí. Tú hablabas de los costos. ¿Cuánto han ido bajando, Ivo? Bueno, la verdad es que los costos de energía en los últimos 20, 30 años han bajado alrededor de 10 veces. En términos de costo por metro cúbico de agua lista para consumir, esta puede estar de día en torno a medio dólar el metro cúbico, puesta en la playa, digamos, cerca del mar. Luego el costo adicional sería el transporte. Pero en general nosotros hablamos de costos que están entre medio dólar y un dólar y medio, más o menos. Dependiendo del tamaño de la planta, dependiendo de cómo han sido los costos del desarrollo del proyecto, en términos de los permisos, de cuánto cuestan las obras marinas y otro tipo de especialidades que deben ser consideradas. Ajá. Ivo, y desde el punto de vista del desarrollo de estas tecnologías hacia el futuro, ¿cuánto creen ustedes que podría crecer? ¿Hay un acceso natural? Es evidente, una ventaja comparativa para nuestro país por el acceso a la posibilidad de agua marina. Sin embargo, hay también una proyección relevante respecto a los costos asociados, como mencionabas tú. ¿Tú crees que estamos a puertas de algún tipo de boom de esta industria, como sucedió con las energías renovables no convencionales, por ejemplo? Sí, yo creo que al menos a nivel de plantas medianas o pequeñas sí podría haber perfectamente un boom, puesto que hay muchas localidades, hay muchas actividades que están cerca de la costa y que pueden abastecerse de manera bastante competitiva con agua de mar. Y además, bueno, hay muchas partes donde el agua, si bien está escaseando o nunca hubo, digamos, por lo tanto también puede abrir nuevos polos de desarrollo en esa zona. En general, yo diría que sí hay una buena proyección respecto a la proliferación de proyectos de desalación. Bueno, primero porque el agua no alcanza desde el punto de vista del stock de agua que solíamos tener de las fuentes naturales, pero además el consumo de agua avanza permanentemente y no olvidemos que la cantidad de agua dulce que hay en el planeta, bueno, la cantidad de agua en general, pero específicamente la cantidad de agua dulce que hay en el planeta es la misma desde que se formó. Por lo tanto, a medida que aumenta el consumo, se empieza a sobrepasar en muchos lugares la cantidad de agua disponible y aunque llueva o no llueva, en el fondo, en el futuro no va a ser suficiente el agua dulce que disponemos, por lo tanto hay que convertir agua salada en dulce necesariamente. Claro. O sea, aparece como una pieza fundamental en definitiva para el proceso de adaptación al cambio climático. Absolutamente. Sobre todo pensando en ciudades muy grandes que están en la costa como Valparaíso, La Serena, bueno, ya Antofagasta está resuelto, pero hay muchas localidades que tienen grandes consumos de agua y que están manifestando unas 12 años que en el fondo es un cambio irreversible aparentemente y por lo tanto se tornan como una opción absolutamente necesaria. Sí. Hablemos del sector agrícola en particular, Ivo, respecto a las ventajas que podría tener. Ya hablábamos de otros usos industriales, pero para este sector y pensando que es además el que consume más agua entre los sectores productivos a nivel nacional, ¿cuáles son las perspectivas que hay para el desarrollo de la desalinización en este sector? Bueno, en los lugares donde ya existe la agricultura, la desalación de agua continental, que también es algo que se hace mucho, que se está empezando a hacer en Chile. Me refiero a desalar agua continental cuando las fuentes de agua, tanto de ríos como de aguas subterráneas, se salinizan, producto de la sequía básicamente y del sobreconsumo, existe la necesidad también de quitarle esas sales al agua para que pueda ser útil e incluso positiva en la productividad de ciertas especies. Entonces, ese es un tipo de desalación. Y la de mar, en los lugares donde ya existe agricultura, puede ser un complemento más, puede ser un aporte al mix de fuentes de agua, como también debe ser el rehuso de agua de fuentes tratados. Y en otras partes, donde no existe agricultura, puede ser la única fuente de agua para un tipo de agricultura muy diferente en el fondo, en el donde se combina condiciones geográficas, condiciones climáticas en el fondo, uso de tierras de menor costo, y por lo tanto también se puede armar una nueva fórmula de agricultura que se abastezca específicamente de agua de mar. Sí, o sea, hay un potencial enorme para ir desarrollando en zonas desérticas, por ejemplo, nueva agricultura. Claro, por ejemplo, agricultura en el desierto y la energía generada, por supuesto, a partir de energía solar, pueden hacer perfectamente viables cultivos que son de alto valor agregado, que tienen buenos precios en el otro hemisferio, y por lo tanto esa combinación puede perfectamente hacer que sea una agricultura además de sustentable medioambientalmente, también económicamente, y por lo tanto generar polos de desarrollo en lugares donde actualmente hay muy poco. Ivo, dentro del desarrollo de esta industria ha habido algunos cuestionamientos también por el impacto medioambiental de las desaladoras, por ejemplo, del impacto que tienen en los ecosistemas marinos. ¿Cómo se ha enfrentado este tema desde el punto de vista de la técnica? ¿Cuál es el impacto que se genera hoy día realmente en las desalinizadoras? Bueno, probablemente la imagen que tenemos de las desalinizaciones es porque antiguamente se hacía con métodos que eran bastante menos amigables con el medioambiente, pero dominaba la tecnología térmica, es decir, de evaporación, donde también se devolvían aguas más calientes al mar y a veces las concentraciones de salmuera eran más altas. La tecnología de mosia inversa se ha desarrollado de manera tan eficiente y tan efectiva que ha logrado poder hacer grandes plantas desaladoras de un millón de metros cúbicos al día, por ejemplo, y sin tener que devolver salmuera en un punto específico, sino que se hace de partida, caso a caso, estudiado con mucha rigurosidad de manera tal de poder después devolver la salmuera de manera que se diluya. Existen normativas bastante exigentes que exigen o que determinan el proyecto en el cual tú debes asegurar que la salmuera se disuelve o se diluye y a pocos metros de la zona de descarga no hay diferencia de salinidad medible con los mejores instrumentos. Entonces, bueno, cada proyecto tiene un estudio muy a fondo, la manera de tanto succionar el agua de mar sin dañar el medio, sin succionar ninguna especie, como devolver la salmuera de manera tal que se diluya rápidamente en el gran cuerpo de agua que se elige como punto adecuado de descarga. Además, considerar que en el fondo la salmuera no es un agua de mar tan salada. Si consideramos que en Chile el agua de mar tiene 3,5% de salinidad, la salmuera no llega a 7% de salinidad. Es decir, estamos hablando absolutamente de agua y nada cercano a un sólido. Para que fuera un sólido tendría que ser más del 50%, o para que fuera un lodo, en el fondo más del 50% de salinidad. Entonces, hay un malentendimiento en el fondo de la tecnología, pero consideremos que si hay lugares en el mundo, por ejemplo, como el Golfo Pérsico, donde la cantidad de salación es enorme, la concentración de salinidad producto de la devolución de esa almuera no alcanza a ser el 5% de la variación de salinidad normal que tiene el mar por cambios en temperatura. No sé si me explico, pero es un efecto bastante marginal en un mar o en un pedazo de mar demasiado pequeño si lo comparamos con lo que puede ser el Pacífico, que es enorme. Y aparte de lo que tú mencionas, la temperatura del agua y los concentrados salinos, ¿hay otro impacto medioambiental que ustedes hayan notado en el desarrollo de las plantas? Ninguno. Y si hay un otro producto de las condiciones específicas de un proyecto, siempre son mitigables. Piensa que existen ya 25.000 plantas desaladoras en el mundo, se abastecen grandes industrias, aproximadamente 300 millones de personas usan solamente aguas desalinizadas. Es decir, está en el grado de proliferación de esta tecnología que por supuesto que, como todas las cosas que ya están con tecnologías maduras, uno las puede hacer bien o más o menos, digamos. Y nosotros tenemos que preocuparnos en Chile de tener la legislación, la regulación y las reglas del juego lo suficientemente bien definidas como para que cuando se hagan proyectos se hagan bien. Se hagan de la manera correcta y sean por lo tanto un aporte a la comunidad, un aporte al medio ambiente y no de lo contrario. ¿Y vos, qué países uno podría mirar como referencia en el desarrollo de la desalinización? Bueno, la desalinización como única fuente, o principal fuente de agua es muy relevante en el Medio Oriente, ¿cierto? En Arabia Saudita, en Israel, en los Emiratos Árabes y es muy importante también, es muy importante en España. España es, si hablamos de agricultura de nuevo, es el país que tiene mayor proporción de agua desalinizada para uso de la agricultura, tiene grandes extensiones de zonas muy desérticas en el fondo que hoy día son grandes, grandes productores de cultivos. Después está Australia también, tiene plantas desaladoras prácticamente en todas las grandes ciudades de Australia que funcionan de una manera que probablemente sería asimilable a la de Chile en la cual las plantas desaladoras son un seguro, son un seguro en caso de, son como los embalses del futuro que hemos dicho por ahí en el fondo donde tú tienes la posibilidad de combinar distintas fuentes de agua y darle mayor capacidad o incluso poder detener la planta desalinizadora cuando hay épocas de abundancia de agua. Es un modelo que hay que mirar, esto no es un modelo fijo en el fondo, tenemos que tratar de hacerlo de manera flexible porque siempre vamos a querer usar el agua que primero es más económica ¿cierto? De todas las que estén disponibles en ciertos años por decirlo de alguna manera y también la que es más medioambientalmente la mejor fórmula medioambientalmente hablando. ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos bueno, ¿por qué vamos a ir a desalinizar agua de mar si todavía nos queda agua dulce? Pero la realidad indica, yo lo he visto en mis 19, 20 años en este mundo en el fondo cómo se han ido secando en el fondo las fuentes naturales tanto ríos como vertientes napas subterráneas en el fondo entonces claro nosotros no vemos las napas subterráneas pero las estamos secando entonces el efecto medioambiental de eso sin duda que es mucho más importante de lo que podría llegar a ser tener una gran cantidad de plantas desaladoras pero como no lo vemos en realidad no nos duele Ivo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Empresas 2050 para abordar el desarrollo de un sector que parece todo parece indicarlo así será bien relevante en el futuro gracias por el contacto bueno, encantado muchas gracias a ustedes la actividad forestal en nuestro país tiene una larga historia con muchos grupos de interés que están asociados a este rubro pero cuál es la realidad del sector en la actualidad es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica según cifras de 2019 aportadas por CONAF en Chile continental hay 17,9 millones de hectáreas cubiertas por bosques eso representa un 23% del total del territorio correspondiente de estas un 82% son bosques nativos un 17% corresponde a plantaciones forestales y un 1% a bosque mixto de los 3,1 millones de hectáreas de superficie plantada un 55,4% es propiedad de las grandes empresas forestales que operan en nuestro país que son Arauco y Mininco CMPC ahora del total de los bosques que existen en Chile continental 2,336,959 hectáreas es decir un 13% están certificados por el Forest Stewardship Council es el FSC es una organización internacional sin fines de lucro que otorga este sello de manejo forestal responsable y según sus datos un 70% del total certificado corresponde a bosques plantados mientras que un 26% corresponde a bosque nativo bien nos vamos a ir a una pausa en Empresas 2050 al regreso del corte estaremos profundizando en este tema y más volvemos ya estamos de vuelta en Empresas 2050 y vamos a profundizar en el tema que planteamos antes de ir al corte Arauco es una de las dos principales forestales de nuestro país vamos a conocer más sobre la compañía en la siguiente nota las empresas forestales están buscando la transición a la sostenibilidad una de las más grandes del país ya cumplió su compromiso de convertirse en la primera forestal del mundo en ser carbono neutral se trata de Arauco la compañía tiene presencia en cinco continentes y patrimonio forestal en Chile Argentina Brasil y Uruguay alcanzando 1,7 millones de hectáreas de las cuales un millón están destinadas a plantaciones forestales en nuestro país cuenta con 1,1 millones de hectáreas dentro de las cuales 698 mil son productivas el resto son dedicadas a la investigación la creación de valor sostenible y proteger la biodiversidad en su agenda de sostenibilidad Arauco busca contribuir con el cambio climático al certificar la reducción de emisiones en cinco plantas en Chile y una en Uruguay además fomenta la protección de especies amenazadas el trabajo con comunidades mapuches y la gestión sustentable del agua para riego bueno vamos a profundizar en los planes de sostenibilidad que tiene Arauco también en esta meta de la carbono neutralidad y para eso en Empresa 2050 nos acompañará Charles Kimber ingeniero comercial de la Universidad Católica desde el año 1986 ha desempeñado una serie de funciones en las áreas de venta y de asuntos corporativos dentro de Arauco y en 2020 ya asumió como gerente corporativo de personas y sustentabilidad en la empresa forestal bien vamos a profundizar en estos temas para eso estamos ya en contacto con Charles Kimber gracias por conversar con nosotros Charles muy amable encantado Sebastián mucho gusto bienvenido a Empresa 2050 Charles bueno para Empresa Arauco hubo un hito a fines del año 2020 que tiene que ver con haber alcanzado la carbono neutralidad es decir lograr capturar más CO2 del que emiten a través de sus procesos productivos me gustaría que usted nos pudiera contar qué significa este hito en la estrategia de sostenibilidad que está desarrollando Empresa Arauco bueno es muy importante muy cercano a nuestro negocio es parte fundamental de la sustentabilidad de la compañía y además que importante hacerlo cuando estamos viendo en las noticias en el mundo estas grandes inundaciones en China en Europa sequías acá en Chile mayores regulaciones cambios en tecnología y por lo tanto poder medir lo primero es medir cuáles son nuestras emisiones nosotros lo hemos hecho en lo que se llama Scope 1, 2 y 3 es decir tanto de la energía que compramos de la energía que nosotros producimos como la energía usada en el transporte de nuestros productos a los mercados finales y la compra de insumos y a la vez hemos medido cuánto capturan los árboles que tenemos de la cual somos propietarios ese balance nos da que nosotros capturamos más dióxido de carbono que el que estamos emitiendo ahora esta estrategia que ha desarrollado Arauco se desarrolla por dos vías ha dicho usted por un lado con la producción sostenible pero también con trabajo en materia de conservación de bosque nativo cuéntenos Charles un poco más de cómo se desarrollan esas líneas en paralelo si mira la mejor forma de compartir el cambio climático es con más naturaleza es con más árboles y todos los árboles sin distensión sean nativos sean plantaciones saben hacer su trabajo y en el mundo no existe hoy una tecnología mejor que aquella que estamos que usan los árboles que es la fotosíntesis a través de la fotosíntesis capturan CO2 lo almacenan y lo mantienen almacenado en ese árbol durante la vida útil del árbol o de los productos con los cuales se hace en los cuales se ocupa ese árbol por lo tanto es muy interesante dura por mucho tiempo y en esa línea ustedes están avanzando en desarrollo de productos más sostenibles también no se quedan solamente con la producción el cultivo de árboles solamente claro no solamente con tener un recurso renovable sino que también que esos los productos que fabricamos a partir de ese recurso renovable sean también amigables con el medio ambiente y qué buen ejemplo que la madera que se usa en la construcción de casa estamos viendo que en Chile como en otros países del mundo se está usando más madera para la construcción y lo interesante es que adentro de esa madera está almacenado el carbono que viene del dióxido de carbono y va a quedar almacenado ahí por la vida útil que tenga esa casa o la madera que se ha usado en esa casa ese es uno de los ejemplos también estamos con pulpa textil y tenemos una serie de otros productos que van justamente en la dirección de que sean recursos renovables reciclables y muy amigables con el medio ambiente sí y en ese sentido Charles cuál es el rol que tiene el ámbito de la innovación del desarrollo de tecnología o de nuevos productos dentro de esa estrategia que han diseñado bueno innovación desarrollo tecnología ha sido muy importante para la estrategia de crecimiento de la compañía tenemos un centro que se llama Bioforest donde agrupamos todo lo que tenga que ver con investigación desarrollo e innovación Bioforest ya tiene 30 años de edad así que es una empresa madura es una empresa donde trabajan más de 70 personas 15 de ellos científicos con grados PhD y ahí hacemos toda la investigación alrededor de los árboles suelo agua y la parte industrial también por lo tanto plantas de celulosa y plantas de paneles tenemos micro plantas o plantas pilotos donde podemos testear distintas aplicaciones distintas combinaciones a objeto anticiparnos a los cambios en los mercados y los cambios en los procesos así que es muy importante hay varios millones de dólares invertimos unos 15 millones de dólares al año directamente en el centro de Bioforest y eso lo que está haciendo es que está catapultando inversiones de aproximadamente 100 millones de dólares al año en materia de innovación en una empresa como Arauco lo cual es una cifra bien relevante Sí, sí, claro Charles, ahora usted hablaba del desarrollo de las plantaciones como forma de capturar el CO2 pero ¿qué rol tiene aquí la conservación y el proceso de conservación dentro del patrimonio forestal de Arauco por ejemplo? ¿Qué porcentaje corresponde a especies nativas o a trabajo de conservación? Sí, nosotros tenemos un millón ochocientos mil hectáreas de terreno de las cuales un 30% son bosques nativos y áreas de conservación dentro de esas áreas de conservación tenemos áreas de alto valor de conservación aproximadamente 70.000 hectáreas por lo tanto hay un trabajo que viene desde el año 2001 muy intensivo en catastrar conocer monitorear cuidar preservar generar conocimiento científico en el mundo del bosque nativo y de la conservación así que tenemos también siete parques abiertos a la comunidad tenemos un trabajo muy interesante en otros países en Argentina por ejemplo en Iguazú así que esta es una parte importante de lo que hacemos porque vemos que es fundamental la complementaridad entre plantaciones y bosque nativo Sí ahora esto es interesante porque se contrapone de alguna manera con la imagen que hay respecto a la industria forestal en términos generales al impacto medioambiental que tienen ¿cuál cree usted que va a ser el rol de la industria de Arauco en particular si usted quiere pero de la industria en términos generales en este proceso de combate al cambio climático o de procesos de adaptación también al cambio climático Bueno, mira es fundamental y yo creo que el desafío es que logremos en conjunto la industria no solamente las empresas individualmente mostrar legitimar los aportes y las potencialidades que tenemos y creo que el cambio climático nos abre una ventana a través de la cual podemos conversar a través de la cual podemos conversar no solamente los ejecutivos de las compañías como me toca a mí sino que también lo hacen los trabajadores los sindicatos esta es una manera de conectarnos con la sociedad y poder mostrar que este es un sector que se está adelantando que está incorporando la sostenibilidad que la sostenibilidad es parte esencial de su negocio entonces este nos abre un muy buen espacio para poder tener buenas conversaciones si Charles bueno en nuestro programa en Empresas 2050 invitamos también a otros stakeholders a plantear sus inquietudes quiero invitarlo y a nuestro público también a que escuchemos a Mario Rivas el expresidente de FSC Chile quien tiene una pregunta para usted mire me gustaría saber en este proceso cuáles han sido las fortalezas y debilidades que tiene una empresa en este caso ustedes para equilibrar lo que es lo ambiental lo social y lo económico porque de alguna manera ese hoy día es el gran desafío especialmente cuando se trabaja directamente con los actores locales Chalza ahí está la pregunta de Mario ¿qué podría responderle? Muchas gracias por la pregunta de Mario y un gusto saludarlo mira el camino del sector forestal no ha sido fácil si bien hemos tenido importantísimos logros en los últimos 50 años sabemos que los desafíos del presente son de gran complejidad y cada vez con mayores exigencias la sociedad nos ha desafiado a las empresas la manera como se entiende y como se hace empresa por lo tanto una empresa que se quiere proyectar al 2050 tiene que estar incorporando las mejores prácticas y anticipándose a estos nuevos requerimientos de la sociedad ¿qué más importante que el diálogo la apertura el conocimiento el generar espacios donde podamos aprender cosas nuevas y lo hagamos no solamente con la gente nuestra sino que también aprovechando todo ese conocimiento que está afuera es fundamental que el sector forestal se construya no solo no solo desde el éxito de las grandes empresas sino que también debemos contribuir a aquellos que somos más grandes y que hemos tenido la fortuna de desarrollarnos económicamente de una manera muy ágil y de gran tamaño que esto además ayude a impulsar todo un ecosistema toda una cadena de valor que así lo existe en Chile hay más de 1500 empresas que están trabajando en esta cadena de valor y que puedan ayudar a fortalecer la cultura y la imagen de nuestra actividad y hacerla parte de la identidad nacional Sí y es interesante Charles que usted mencionaba antes de la pregunta de Mario un concepto bien relevante el de la legitimidad del sector forestal en términos generales o de la industria en términos generales y usted lleva mucho tiempo vinculado a Arauco ¿cómo ha cambiado en ese sentido la forma en la que la empresa se proyecta se vincula con la comunidad se legitima con ese entorno considerando toda la historia que ha tenido Arauco que ha estado marcado también por otro tipo de episodios medioambientales quizás más negativos que ya quedaron atrás pero que marcaron de alguna manera la historia reciente de la empresa Mira yo llevo 35 años en Arauco y he visto como de un punto de vista de los datos este ha sido un sector y una empresa que hemos pasado a multiplicar varias veces en lo que quiera le ponemos en industrias en número de fábricas en número de personas en exportaciones en números de productos etcétera pero hoy la medición sin duda es otra hoy la medición es justamente cómo encadenamos todo un o cómo coordinamos todo un encadenamiento productivo cómo abordamos los temas sociales culturales y de relacionamiento en Chile y por ejemplo toco lo que corresponde al mundo mapuche nosotros nos sentimos muy orgullosos de trabajar en una zona donde ha habitado el pueblo mapuche por mucho tiempo somos vecinos del pueblo mapuche tenemos nos relacionamos con más de 434 comunidades tenemos muchas instancias de diálogo de conocimiento de apreciación de la cultura tenemos programas no solamente de formación y de emprendimiento y de trabajo sino que también en temas culturales por lo tanto vemos que lo que hoy pasa en el país que estamos a puertas o estamos en una discusión de una nueva constitución esto lo vemos con optimismo lo vemos de manera positiva queremos transmitir un estado de ánimo adecuado positivo para poder generar más y mejores conversaciones entre toda la sociedad chilenos mapuches y entre nosotros si desde el año 2012 que Arauco tiene este programa y esta política de relacionamiento están vinculados a más de 400 comunidades Charles y es interesante que toquemos este tema también dado el contexto en el que nos encontramos y sobre todo cuando la industria también ha sido interpelada para ser parte activa de la búsqueda de soluciones en la forma en la que se relacionan con el pueblo mapuche esto pasa por ejemplo por un concepto de evolución de tierras o por una forma distinta en la que se administran los recursos hídricos que ha sido uno de los cuestionamientos que también se han planteado a la industria si mira creo que volvemos al tema de la legitimidad creo que y también al tema de la comunicación yo quiero pensar yo soy una persona optimista y soy positivo yo quiero pensar de que este rebrote importante que ha habido en temas indígenas mapuches y cuestionamientos a la actividad nos da una oportunidad de también poder contar todo lo que hacemos y hablar de agua hablar de conservación hablar de tierras hablar de territorios es decir no le escapamos a nada es fundamental y esto tiene relación con la pregunta que hacía Mario es fundamental que nos podamos sentar a conversar a discutir y a llegar a acuerdos y nosotros eso lo sabemos hacer porque como tú bien dices nos han tocado pasar por situaciones complejas no todo ha sido miel sobre hojuelas nosotros hemos aprendido y estamos siempre incorporando nuevos aprendizajes y adaptándonos a los tiempos y estamos totalmente abiertos y así lo hacemos y así lo practicamos lo que pasa es que no se conoce pero así lo hacemos y así lo practicamos con muchas comunidades y con muchos amigos mapuches mejorar la calidad de vida de ellos también ellos son parte de nuestros territorios nosotros somos parte de sus territorios y esto lo vamos a construir juntos y es muy relevante construir esos puentes por cierto y en esa línea Charles usted cree que la idea que han sugerido desde la industria desde CMPC en particular respecto a la posibilidad de volver parte de las tierras y luego poder arrendarlas para desarrollar el trabajo y el cultivo forestal ¿cree usted que es un buen camino? bueno nosotros desde el año desde hace 20 años tomamos una decisión que fue comunicada públicamente de que ante reclamaciones de terreno por parte de comunidades en forma pacífica nosotros estábamos disponibles para vender y entregar esos terrenos así vemos hasta la fecha se entregaron 4.500 hectáreas tenemos comprometidas otras 8.500 hectáreas por lo tanto esto es algo que se ha estado conversando por mucho tiempo ahora el Estado ha tenido problemas de poder materializar esto de una manera adecuada pero la disposición por parte al menos de nuestra compañía ha estado ahí Charles por último este programa busca proyectarnos en el tiempo y pensar en lo que será distintos sectores productivos negocios empresas con una mirada de más largo plazo ¿cómo se imagina usted a Arauco o al sector forestal en términos generales pensando en ese desarrollo de largo plazo? Sebastián nosotros nos sentimos muy cómodos hablando del 2050 estábamos hace un rato hablando de cambio climático y los compromisos que hemos tomado el 2030 nosotros hemos tomado compromisos de los science-based targets es decir de reducir nuestras emisiones aun cuando somos carbono neutral de ir más allá y reducir las emisiones por lo tanto pensar en el largo plazo pensar en el 2050 es algo en que en nuestra empresa estamos muy acostumbrados nos sentimos cómodos es parte de nuestra cultura nuestros árboles tardan más de 20 años en crecer las fábricas que construimos por ejemplo ahora estamos construyendo una planta de celulosa del proyecto MAPA modernización y ampliación de la planta Arauco estas son fábricas que se instalan para que operen por más de 50 años por lo tanto nosotros vemos con optimismo los próximos 30-50 años o al 2050 vamos a ser un player un jugador más importante y creo que lo que está pasando en el mundo en que tenemos estamos buscando todos los ciudadanos productos más amigables con el medio ambiente nos abren una muy buena oportunidad para estos productos que vienen de la naturaleza Charles gracias por conversar con nosotros aquí en Empresa 2050 muy amable encantado gusto verte hasta luego Pacto Global presenta impulsando la agenda 2030 eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar también un acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional es una de las metas específicas del ODS 4 de la ONU de educación de calidad un objetivo en el cual se ha ido avanzando por supuesto de manera importante en la historia que le mostramos a continuación creo que ellos nos han entregado este año en pandemia la esperanza de poder seguir funcionando también la inclusión en la educación está al debe en el país ante esto Starbucks Chile tiene el objetivo este 2021 de fomentar proyectos educativos inclusivos como el que apoya en el Centro Educativo Fundación Selena la primera escuela para alumnos transgénero de Latinoamérica a nosotros se nos ha criticado muchísimo el tema de que la burbuja de la escuelita trans porque no nos conocen entonces oportunidades como la de Starbucks y otras empresas que han tenido la capacidad de decir vamos atrevámonos vamos con esto que es nuevo eso es lo que hace falta la escuela la escuela imparte clases a 68 alumnos desde kinder hasta cuarto medio ante la falta de infraestructura Starbucks apoyó la renovación del lugar pero la empresa no quiso quedarse solo en eso y comenzó a compartir experiencias y orientar a los menores que están cursando cuarto medio tenemos un grupo de partners actualmente que van a hacer parte de este programa de formación con diferentes tipos de mentoría que van orientadas a profesiones en particulares a oficios y también a temáticas que están relacionadas a salir de cuarto medio y comenzar a explorar el mundo laboral debido a la pandemia los colaboradores de Starbucks se han comunicado con los niños a través de una plataforma que expone los oficios y profesiones a los que pueden optar los jóvenes poder acercarlos a la realidad laboral es creo yo una de las cosas más motivacionales que se pueden lograr hacer junto a Starbucks logramos generar ellos lograron entender lo que nosotros queríamos que cuesta mucho que nos entienda la gente que en el fondo lo que queríamos era que las chicas pudieran ver herramientas de desarrollo personal herramientas que la empresa continuará entregando a los menores de forma presencial junto con el regreso a clases esperan así lograr que se generen lazos y motivación para que los jóvenes puedan dedicarse a lo que ellos decidan a futuro otra muestra más del fruto también del trabajo público o privado para ir avanzando en esta agenda de sostenibilidad bueno vamos a otro tema la próxima conferencia de Naciones Unidas por el cambio climático la COP26 ya comienza a dar que hablar porque su presidente ha afirmado que quiere que este evento de noviembre próximo sea la COP en la que se deje la energía del carbón en la historia comienza el fin de la energía carbón este será el principal objetivo de la COP26 que para intentar mantener a raya el cambio climático impulsarán que las energías limpias desplacen al carbón quiero que la COP26 sea la COP en la que dejamos la energía del carbón en la historia y de hecho estamos viendo algún movimiento quiero decir si hablo del propio viaje del Reino Unido en lo que respecta a la energía del carbón en 2012 hace menos de 10 años el 40% de nuestra electricidad provenía del carbón ahora estamos en menos del 2% adelantamos la fecha a 2024 cuando estaremos libres de carbón en nuestro mix eléctrico faltan 4 meses para que el Reino Unido acoja la próxima conferencia de la ONU sobre el clima en Gas Club, Escocia en esta oportunidad buscarán que los países presenten objetivos de reducción de emisiones claros y basados en la ciencia además los países del grupo de los 7 deberán ampliar sus tecnologías y políticas para acelerar la transición en las empresas ya estamos viendo consecuencias dramáticas con 1,2 grados imagínense la duplicación eso hace que este sea la década decisiva y hace que 2021 sea un año decisivo y sobre todo debe ser la COP26 en Glasgow de este año un momento crucial para que el mundo se una para enfrentar y dominar el desafío climático luego de las catastróficas inundaciones del noroeste de Europa y los incendios forestales que continúan activos en el sur de Oregón en Estados Unidos los ministros de energía y clima del G20 se reunieron en Italia con el fin de aumentar los fondos para frenar las emisiones y evitar los efectos del calentamiento global y el mensaje que recibí de la gente de Barbuda fue que el G20 los mayores emisores deben tomar la iniciativa pero para que marque la diferencia en términos de los patrones climáticos que los están afectando necesitamos que los mayores emisores den un paso adelante y ese es el mensaje que voy a transmitir en el G20 según un estudio del Instituto de Desarrollo de Ultramar el G20 habría comprometido al menos 296 mil millones de dólares para el apoyo a las energías de combustibles fósiles desde el inicio de la pandemia por COVID-19 situación que la COP26 busca revertir y exigir que los países ricos se comprometan e incorporen energías limpias y ayuden en el financiamiento de estas en los países más vulnerables un dispositivo que usa los desechos de la agricultura y también del sector ganadero para generar combustible en los campos es lo que les contamos en nuestra sección de tecnología sostenible asimilándose a cómo funciona el estómago de una vaca el biodigestor absorbe los desechos malolientes y los transforma en biogás renovable y un poderoso fertilizante orgánico el proceso de sistema es bastante simple los desechos entran al contenedor y básicamente todo el trabajo lo realizan las bacterias estas descomponen los desechos orgánicos y se genera gas metano este gas se captura en una tubería que puede ir conectada directamente a los hogares para utilizarlo para cocinar o también para hacer funcionar un motor que produzca energía mecánica o eléctrica los agricultores de todo el mundo producen toneladas de residuos todos los días lo que genera un gran problema para ellos y para el planeta gracias al biodigestor ya se han producido más de 67 millones de metros cúbicos de gas en un año y casi 300 toneladas de CO2 se han dejado de emitir al año más de 22.000 máquinas de sistema bio se han instalado como parte de un convenio con universidades que busca llevar energías limpias a los agricultores de todo el mundo y combatir así el cambio climático estamos cerrando Empresas 2050 gracias por acompañarnos recuerden que pueden revisar nuestro contenido en nuestras plataformas digitales de CNN Chile nos vemos en un próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!